Tema Messi, que es una película, porque la información en torno a la vinculación de Lionel Andrés Messi Cusitini con el club Al-Hilal de Arabia Saudita se ha convertido en, sin duda alguna, una novela y se los voy a explicar por qué. Pasaría a ser el jugador mejor pago del mundo, ¿no? 440 millones de dólares anuales. Su representante, su papá, don Jorge Messi, que señaló a través de un comunicado a la prensa desmintiendo dicha versión que aseguraba la posibilidad del vínculo al fútbol de Arabia del jugador Messi. Pero atención a este dato, ahí están viendo ustedes el comunicado, atención a este dato. En las últimas horas, Busquets, Sergi, el jugador del Barça, ha dicho que no renueva con el conjunto. Dentro de la posibilidad de ir al Al-Hil, el jugador Messi se hablaba de Sergio Busquets, por eso no descarten la posibilidad que Messi vaya al fútbol de Arabia Saudita. Siempre hay rumores, dice el papá de Messi, y muchos usan el nombre de Lionel, su hijo, para ganar notoriedad, pero la verdad es que solamente cuando termine el torneo, cuando termine el contrato con el Paris Saint-Germain, se va a definir cuál es el futuro de Messi. Para mi gusto, yo considero que el jugador va a ir al fútbol de Arabia, y si no, al fútbol de los Estados Unidos. Gracias.